Barcelona es una ciudad que me apasiona, que me apasiona porque realmente por su fluidez de ciudadanos que pasan por la rambla, por los colores de su atardecer, por la inspiración que tiene todo lo de Gaudí, evidentemente. La catedral, la casa de Gaudí, las ramblas llenas de pintores, todo esto, las galerías de arte, la literatura realmente, donde voy a la biblioteca de Cataluña, donde tengo obras mías también, dibujos y la biografía para hablar también que está allí. Y toda una serie de personajes, de artistas de gran renombre, de artistas que están empezando, de artistas que tienen ilusión, de artistas que se van al puerto a pintar los barcos que llegan, de artistas que realmente tienen en su vida ese mundo destinado al arte. De esa ciudad tan cálida, cálida, militerránea, de una ciudad que me hace sentir como si estuviera en Venezuela, porque hay tantos catalanes que fueron a Venezuela, que bueno, que me hacen sentir, hasta yo tengo un apellido catalán, Montel. Y todas esas tradiciones, la noche de San Juan, la noche de las hogueras, es maravilloso todo eso. Todo eso es maravilloso y yo estuve allí desde el año 2001 al 2005 y pienso retornar muy pronto a Barcelona, porque realmente la ciudad me llama. Los catalanes me consideran como si fuera de allí y realmente toda esa fuerza me atrae para seguir creando mi vida artística en voz de todos y que mi obra quede en Cataluña. Así sea la última parte de mi vida, porque ya saben, ya tengo casi 70 años, pero quiero dedicarle a Barcelona y a toda España mi obra que yo haga allí en Cataluña. Yo se lo digo con el corazón. Ustedes pueden buscar mi biografía imparable, que son 55 años de trabajo, que evidentemente está incluida en Cataluña, poniendo biografía imparable por separado, agregando Carlos Acosta por separado y después agregando libro. Encontrarán esa gran odisea, pues que empezó en el año 1968 en Maracaibo, mi ciudad natal, luego se trasladó a Rio de Janeiro, luego se trasladó a Nueva York, luego a París y luego arribó a Madrid en el 82. Pasamos a Barcelona, evidentemente. El primer viaje que yo hice antes de llegar a Madrid fue a Barcelona. Una Barcelona totalmente diferente a la de ahora. Yo me acuerdo de la Barceloneta, de todos los restaurantes que han desaparecido por efecto de crisis o porque han cambiado los edificios, las instalaciones, los tuertos maravillosos de Cataluña. Todo es realmente producto de una magia, de una magia de creativa y de espíritu de Gaudí en Barcelona. Esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Acosta Suárez. Pronto nos veremos por allá.